Bueno, mi gente, aquí comienza una nueva travesía. Mira, ve. Aquí la maleta esa como cuando llevas mercancías para el pueblo. Acabando la cuenta de la parte de los pedazos. Vamos a tirar. Eso, dame 100 barras y yo me voy con el cholo. Aquí la salvación individual. Si usted se va a oír una vez bajo, ¿cómo más te le da la gana si no queda sedumiendo? Una parada técnica. Tiene mucho sentido, Diego. Vamos a ver. Bueno, aquí íbamos en camino, íbamos bien metidos y íbamos adelantados. No había grabado nada porque no había dado tiempo, porque estaba manejando. Entonces, what is next? What is next? Aquí ya llegamos a Medellín. Vamos saliendo enseguida para la vía. Imagínate que nos fuimos para el mirador del cielo y nos corre esa lluvia. Pero qué va, yo le metí una arepa rellena de queso con la equipe. Ay, esa. Camoles, pollo, carne, mecha. Ay, ay, ay. Ay, ay. Qué necesidad. La salvación es individual, dijeron aquí. Yo estoy individual. Saborcito aquí, relajado. ¿Qué es? Ay, ay, ay. Inmediatamente le di a los perros, tenemos que aprovechar al máximo nuestra estadía que meía. Así que vámonos para Provenza. Nos fuimos para Provenza un ratico para vacilar la pobreza. Día siguiente, bien AM, bien temprano, nos fuimos para San Feli a desayunar. Por ahí a desayuno. Hermoso, ya les voy a mostrar. Miren esta vista aquí de Medellín. Fue recomendado este mirador de los mejores AM. Calentado, amor. ¿Qué es esto, pico? Ay, ay, ay. ¿Qué me traes tú, mi hermano? En las nubes, comiendo calentado. Pero esto es todo. Bueno, vamos en camino subiendo para el pueblito paisa, que es mi socio, don Omar. Mala idea tuya, subir este pueblo paisa. Vamos, porra. Vamos, porra. Hermano, que quiero hacer un visitito allá. Oye, porra, tú no te guiaste allá cuando estábamos allá arriba. ¿Por qué no te guiaste cuando estábamos allá arriba? No te dije. Vamos, que tú puedes, vamos. Toma lo que nos falta. No era aquí, no era. Allá, allá. Toma, ¿sí? El padre no lo aplico. Llega, hermano, vamos. Mira, ahí viento. Hermano, ¿eh? Ahí, ya sí ya llamo a la casa de ley y usted a la casa de ley. No, nada, no puedo. Sí, man. Oye, ¿qué? Vamos, 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 casi. No, me sentí en maquil. Ay, ay, ay. Bueno, aquí casi no grababa cuando llegaba a los lugares. Solamente grababa pedacitos de fragmentos. Como que disfrutando y ya. Hombre, eso es una estatua. ¿Una estatua? Sí, ya. Ay, señor, se está respirando. Ah. En taxi, pero ya estamos aquí. Vamos a ver que vamos a seguir este pueblito para eso. Vamos para eso o no vamos para eso? El hombre decidió para montarse. Mire, 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 mire dónde está. Sí, papa, que tengo que este man que quiere. Dice que lo pare, soy yo. ¿Cuál es el efecto que pasa aquí? Ojo. Ay, 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 ay. Miro, está por favor, ojo. Ay, Dios mío. Ay, yo para qué veo. Yo mismo estoy tortujado. Bueno, mi respeto para el tuto y el caquillero que se montaron en esa vaina, porque yo ni que me den 5 mil dólares me montó en esa vaina ni loco. Habla duro, mire. Ay, mi madre. Habla duro, gente. Habla duro, papá. De la mañana. De la mañana. De la mañana. Uh, 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 uh. Mira, lo tatuco, lo tatuco. y ah 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 y aquí estamos de nuevo en mirados del cielo porque quedamos picados y decidimos volver al día siguiente miren para abajo miren para abajo ah yo me parejo yo ya tengo convención yo le dije papi no puedes comer picado lo que sámos tienes que ponerlo como está a para mi me lo dijo ajajajajaja un poco de rodilla está listo para hermano un poco de cojo así y la banda de ahorita de y 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 íbamos dos carros este paso lo decidimos hacer entre ocho cada carro ya a cuatro personas entonces salimos a 250 mil pesos cada carro un millón de pesos y de vuelta con todo incluido nos vamos a comer ahora mismo una oblea que tiene leche condensada queso arequipe y mora y 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 silencio 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 amigo una pregunta es calentado o recalentado ya va a pasar por el fuego al día siguiente nos fijo para el parque llera a comer las mejores alita que pueda conseguir en el parque llora son esperanzas en el platico en el platico yo hice ya me quedé en el duro así atención en esta mesa en los video guantes los guantes de tu reto te ganas los distraestados te ganas para quien se pregunte de pronto ahí el que pida aguante le hacen pasar su bochorno su pena así de esa forma bueno nos vinimos para palma no puede faltar este parque a comer chorizo oiga el presidiario un video para todos nosotros como despedida también enfocando toda la bella ciudad de medellín miren que espectáculo guau guau ay mi papá esto pago mirale mirale ay 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 mi papá fila que diga prudencia o que se pasa esta acomodada el cho mira el que no quiere comer más y mira ay ahí la gente estaba pasando en patines disfrazado bacano por toda la ciudad bueno y seguían como que dando un tour bacano y antes como que lo hace todos los días borra que preocupado por el taxímetro que nos veía como que preocupaba y vamos a almorzar pero bueno ya mozamos no grabe nada de eso para el mirador de la octava maravilla que también es uno de los mejores de medellín bacano espectacular se lo recomiendo cuando vayan vayan empareja la marat por qué está bueno aquí ya casi despidiéndonos de medellín sabroso este rico chocolatico para despegar para cartagena una broma y al calletero y aquí vamos en camino ya rumbo hacia nuestro destino que la cartagena así que la pasamos delicioso no 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 podemos quejar aquí ya íbamos bien adelantado vimos a gobeño vino que delicioso aquí salga el paseo borra para su barranquilla dos horas más de vuelo mi hermano que tal estuvo el paseo o sea en inglés nos pillamos y humano el próximo destino mirad ayer y mirad ayer y mirad a qué lindo estoy y cómo lo soy